¿Puede la radiación informática causar cáncer? La preocupación sobre si la radiación de las computadoras puede causar cáncer es un tema que se ha discutido y estudiado en el contexto de los campos electromagnéticos, CM, emitidos por dispositivos electrónicos, incluidas las computadoras. El tipo de radiación emitida por las computadoras es radiación no ionizante, lo que significa que carece de energía para ionizar átomos o moléculas o eliminar electrones estrechamente unidos. Se sabe que la radiación ionizante, como los rayos X y ciertas formas de radiación nuclear, tiene el potencial de dañar el ADN y aumentar el riesgo de cáncer. Se han realizado numerosos estudios para evaluar los posibles efectos sobre la salud de la exposición a campos electromagnéticos de baja frecuencia de computadoras y otros dispositivos. Por ahora, el consenso científico es que los niveles de radiación emitida por las computadoras están por debajo de los umbrales que se sabe que causan daño. Las agencias reguladoras, incluida la Organización Mundial de la Salud, OMS, y la Comisión Internacional de Protección contra Radiaciones No Ionizantes, IGNIR, han establecido pautas para limitar la exposición a estos campos electromagnéticos. Si bien la mayoría de las investigaciones indican que la radiación de las computadoras no representa un riesgo significativo de cáncer, es esencial tener en cuenta que la exposición prolongada y de corta distancia a cualquier dispositivo electrónico puede tener otros efectos potenciales para la salud, como fatiga visual, trastornos del sueño o malestar. Relacionado con el uso prolongado Para minimizar los riesgos potenciales y abordar las inquietudes, las personas pueden tomar precauciones simples, como mantener una distancia de visualización cómoda desde la pantalla de la computadora, usar pantallas antirreflejos y tomar descansos regulares para reducir la fatiga visual y el tiempo general frente a la pantalla. ¡Gracias! ¡Gracias!